... Daniel Cuevas, también parte de este proyecto, este gran proyecto de subir una cruz al Michacheo y te tocó la parte de instalación eléctrica. Sí, así es. Fuimos convocados por los cóndores para realizar lo que es la instalación eléctrica de la cruz y bueno, ahí asistimos con ellos y bueno, dimos una mano importante, importante y donada, así que todo sea por la cruz. Bueno, costó mucho subirla, hoy ya en pie, levantada, izada, ¿qué sentimientos te invaden? Es grande, es grande. La verdad que, bueno, es como ellos vienen luchando hace rato y uno se suma de a poco y bueno, fueron muchas cosas que pasaron en ellos para tratar de poder subirla y hoy por hoy, bueno, estando en pie ya es una alegría inmensa mía y de todos los muchachos de los cóndores. Daniel, ¿cómo va a funcionar la parte eléctrica y está habilitada ahora cuando esté en pie o falta un poco más todavía? Ya está para empezar a funcionar, hoy es más, a la noche seguro vamos a ponerla en funcionamiento para probarla y ver cómo se ve y bueno, por ahora es a base de grupo electrógeno nada más, el único medio que tenemos como para poner en marcha la cruz. ¿Que se logre una instalación eléctrica, digamos, por parte de la cooperativa? Exactamente, eso estamos esperando, así que esperemos que sea pronto la parte del cableado hacia arriba, lleguemos con 220 o 380, sería ideal para, y otra, una para iluminar la cruz y otra para hacer cualquier tipo de mantenimiento en ella. Otra integrante de los cóndores, Claudia, bueno, ¿qué sentís hoy, 19 de septiembre, que se ha logrado este proyecto tan anhelado y que lleva más de tres años de trabajo? Hola a todos, una emoción grande, una satisfacción, después, como decís vos, después de tres años, poder ponerla de pie es un sentimiento que llega al corazón y nos ha emocionado a todos el grupo y nos hemos comprometido con esto para brindarle a la ciudad de Zapala la cruz del cerro, que siempre estuvo y por tiempo largo no hubo y ahora está de vuelta, así que gracias y que la vengan a ver y que la cuiden y que nos ayuden a cuidarla, fue un trabajo muy arduo de todo el grupo de los cóndores. Bueno, también vecino, aquí colaborando con el grupo de los cóndores, ¿qué sentís ya que la cruz está en pie? Emocionante, después de dos años de espera y de idas y vueltas, de accidentes también, porque se derrapó para abajo medio cerro, hoy se logró. ¿Enviar un saludo a los cóndores? De los que no están acá y no vinieron a levantarlas, se la perdieron, después la van a ver por este medio. Después de casi dos años y medio, casi tres años van a ser, hemos logrado coronar con éxito hoy, 19 de septiembre del 2021, coronar con éxito la cruz en la cumbre del Michacheo. Después de muchas peripecias, muchos altibajos que hemos tenido, bueno, gracias a Dios que hoy día nos iluminó, gracias a la comunidad de Zapala, hemos podido cumplir con nuestro objetivo. Este es un regalo de los cóndores de Zapala para toda la comunidad, para que la disfruten, ya que a partir de este momento, en forma simbólica, va a bendecir a toda la ciudad de Zapala. En primer momento se puso un teleférico de la base a cumbre, faltando unos, quizás unos 15 metros para llegar a cumbre, saltó un seguro y la cruz volvió a punto partida, se rompió toda, todos los LED que tiene, va a estar iluminada, espero y aprovecho ahora para que la cooperativa eléctrica de Zapala se ponga y nos ayude con este proyecto en cuanto a la instalación eléctrica. Ya está todo, los cables están todos listos, LED, todo, faltaría el tiraje de corriente hasta acá arriba. Y bueno, después, ¿cómo se llama? Volvimos a pintar la cruz, la volvimos a arreglar todos los LED, volvimos a instalar el teleférico, bien, lo tensamos y bueno, gracias a Dios, te vuelvo a decir, con la ayuda de mucha gente, hoy coronamos con éxito esto que empezó hace tres años. Un saludo para todos los cóndores de Zapala, para toda la comunidad, para los ex-soldados, para la compañía de cazadores Montaña 6, para el intendente que nos ayudó un montón, al igual que la cooperativa eléctrica, y bueno, y para todos en general, a las señores mundanos, que nos permitió el acceso a su terreno, para poder hacer factible lo que hoy están viendo. Acá me llena de emociones verla crudo acá en la cumbre. Y bueno, un abrazo para toda la gente de Zapala, los quiero una banda, y bueno, a disfrutarla. Simplemente les pido que las cuiden, que no pongan graffiti en la misma. Gracias a todos, un besote, chau chau, y bueno, a disfrutarla. Hugo, bueno, aquí también colaborando, los ex-soldados Promoción 95 nos dijo, cuénteme un poco, ¿qué trabajo realizaron aquí con los cóndores? Bueno, buen día, buenas tardes, no sé el horario en que vean esto. La verdad para nosotros es un gusto haber colaborado con el equipo de Cóndores de Zapala, junto con la colaboración de los... la primera incorporación de soldados voluntarios, por ende el trabajo previo también fue de la compañía de cazadores, con el apoyo en dos intentos, y bueno, este es el tercer intento, y que no con culminar con esta alegría de haber levantado la cruz. Así que, no, no, contento, y bueno, este, muy, muy alegre. Bueno, el trayecto de subida de la cruz fue hecho a fuerza, a través de la fuerza humana nada más, no se asistió con ningún tipo de motor o artefacto mecánico. Sí, en realidad sí, este, fue un trabajo netamente en conjunto, tanto fuerza humana como mecánico, a través de un sistema de poleas, este, en la parte humana, y también, este, mecánica con los malacates. Así que, no, no, eso facilitó un montón el trabajo, y bueno, acá está el resultado, ya concretando el trabajo, y, y bueno, para la gente de la comunidad, y los chicos de esto que anhelaban hace bastante tiempo, este, este, regalo para Zapala. Así que, no, bien, con la, los, los ex soldados de la compañía, que siguen siendo soldados, y todavía tienen su corazón ahí, en esa, en esa parte, en Primeros Pino, en ese, en esa zona de edilicia, que es llamada Compañía de Caso de la Montaña 6, la idea es también hacer muchas actividades de este tipo, tanto colaborando, como, este, haciendo trabajo en montaña. Así que, el espíritu de ellos no, no, no se apaga, este, todavía. Bueno, Hugo, gracias por las palabras, y felicitaciones por aportar su grana de arena con su compañero. Listo, saludo para todos, y bueno, este, adiós, gracias, estamos bien, y, y no, no sufrimos ningún accidente, que eso es la parte fundamental de toda actividad. Así que, bueno, dicen que llegar a una cumbre es, este, lo más anhelado y estar más cerca de Dios, pero el trabajo más difícil es la bajada. Así que, bueno, este, que la disfruten. Jerónimo, Juan, bueno, padres e hijos, hicieron una parte importante de este proyecto porque aceptaron el desafío de crear esta cruz en metal, ya que ustedes tienen un taller metalúrgico. Bueno, Jerónimo, contame un poco las sensaciones, ya viendo esta cruz izada aquí arriba del cerro. Bueno, la verdad es que para mí un sueño hecho realidad poder formar parte de esta idea tan loca, ¿no?, que tuvieron los cóndones. Y lindo, ¿no?, verla ya puesta en el lugar. La verdad que es un sueño. Juan, bueno, ¿qué siente al ver esto y haber trabajado en conjunto a su hijo también? Sí, o sea, el hecho de hacer la cruz fue, bueno, fue un desafío muy lindo. Tuvimos mucho contratiempo en subirla, ¿no?, que esa carrera de ripio al hombro con mochila, bueno, toda esa peripecia que pasamos a poder subirla. Hoy, gracias a Dios, se plasmó en poder montarla en la base, ¿no? Bueno, hablábamos de la emoción que les producía concretar este proyecto. Queríamos que nos digan qué características tiene esta cruz en cuanto a materiales, alturas, medidas. Estamos ahí, sale, sale. Acá hay... Bueno, la parte característica de la cruz que tiene tres... está hecho con tres nervios. O sea, no se ve solamente en la parte de afuera, pero interiormente tiene tres nervios para poder soportar nuestro viento de Zapala. Así que, bueno, si Dios quiere, bueno, lo que le pedimos es que es para todos, cuidémosla entre todos. Eso solamente. Bueno, ¿algún saludo, Jerónimo? No, no, más que nada a la comunidad de Zapala. Y lo mismo, que esto es de todos, que hay que cuidarlo entre todos, ¿no? Que es algo lindo que vamos a tener en Zapala. Muchas gracias a los dos y felicitaciones por el trabajo que han hecho. Muchísimas gracias. Bueno, Darce, muchas gracias por estos minutos. Bueno, uno de los fundadores del Grupo Los Cóndores y hoy cumpliendo un objetivo más, un gran objetivo que tenían para Zapala. Sí, realmente un gran objetivo. Fue una idea original de Julito Villalba, nuestro guía. Y, bueno, después todos nos enfilamos atrás de él para lograr este objetivo de poner esta cruz para Zapala. Bueno, y hoy, 19 de septiembre, ¿cómo le ha marcado esta fecha, ya que se pudo izar? Y, mirá, yo soy chileno, así que ayer estuve festejando el 18 y hoy, 19, venimos medio complicados, pero venimos, dijo, vinimos a la inauguración de la cruz. Bueno, ¿y qué mensaje a la comunidad que seguramente va a venir a visitar este monumento? Y que toda la comunidad de Zapala la disfrute. Esto lo hicimos para que la comunidad lo disfrute, para que la gente venga, se pueda sacar una foto. Y esto va a ser un ícono para la ciudad de Zapala, o sea, va a ser un emblema, todo el mundo lo va a ver, se ve perfectamente desde la ruta, la cruz, entonces tenemos que cuidarla y tenemos que disfrutar esta cruz. Oscar, también integrante del Grupo Los Cóndores y presente en esta fecha tan especial, 19 de septiembre, y Samiento ya de esta cruz quedó en pie arriba del cerro. Sí, la verdad que una alegría, porque hace dos años y algo más que estamos con este emprendimiento, lo empezaron los muchachos, y bueno, nosotros todos ayudando y tratando de que se haga realidad. Por suerte hoy, 19, ya pudimos levantarla. Costó mucho subirla, empezar a trabajar y traerla hasta arriba del cerro nos costó mucho, pero gracias a Dios pudimos hacerla. Bueno, otros compañeros nos decían que esto se va a convertir en un emblema para nuestra ciudad. Por supuesto, sí, yo creo que sí. Bueno, antes había una cruz acá que se destruyó con el tiempo, y bueno, esperemos que esta perdure en el tiempo. Lo más posible es una cruz hecha de material resistente, está bien puesta, así que esperemos que dure por muchos años. Tenemos cruz para rato, entonces. No sé si quiere agradecimientos a quienes nos acompañaron. No, agradecimientos a todo el grupo, por supuesto, a todo el grupo, principalmente a los muchachos, los más jóvenes, a todo el grupo, al grupo de Montaña 6, que nos ayudó a subir, y a todas las personas que se involucraron en esto, que son muchas, entonces por ahí quedaría, no quedaría bien empezar a nombrarlas para no olvidarme de muchos. Daniela, otra integrante del grupo Los Cóndores, y bueno, hemos sido testigos que también has estado a la par de los compañeros ahí, haciendo fuerzas para subir esta cruz. Sí. Hola. Sí, desde el primer día, estamos acá apoyando al grupo, con la idea que se le ocurrió a uno de los integrantes, así que bueno, la decisión fue apoyar, y estamos hasta acá, hasta el último día. Bueno, y hoy 19 de septiembre, ya lograron poner en pie la cruz, y bueno, solo restan detalles de seguridad, para que quede bien fija, ¿no? Sí, 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 estábamos esperando hace mucho este día, y bueno, con la ayuda de la gente de la compañía, también se pudo, porque si no, iba a ser imposible, y bueno, se dio, así que esperemos que dure, que la gente la cuide, que no le haga daño, porque bueno, es para la ciudad, no es para nosotros, así que bueno, espero que lo cuiden. Bueno, cuando se propuso la idea, ¿lo veías muy difícil? Al futuro decías, ¿cómo vamos a hacer esto? Sí, al principio sí, porque me acuerdo que la plasmaron la idea en un papel, se dibujó en un papel, y decíamos, ¿cómo? Después cuando hicieron la cruz, y veíamos lo que pesaba, y lo largo que era, también ahí nos preguntábamos, ¿cómo íbamos a hacer? Y bueno, después, a medida que fuimos subiendo, fue como tomando un poco más de forma todo, y bueno, se dio. Daniela, bueno, felicitarte a vos, además compañeros y compañeras del grupo, y bueno, esto es para Zapala, así que han dejado una huella muy importante, hoy 19 de septiembre. Así es, bueno, muchas gracias, y bueno, espero que la gente pueda disfrutar, que venga, saque fotos, y que la cuide. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Padre bueno, en este mañana, este domingo, te pedimos que bendiga a todos nuestros hermanos, todas las personas que han puesto su fuerza, su tiempo, entregar para hacer algo bueno para los demás. Te pedimos que bendiga sobre eso, sobre su familia, y todas las personas que nos han ayudado, acompañado, en nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo, amén. Bueno, estoy muy contento, muy contento de mis compañeros, que nos acompañó, y me acompañaron hasta el fin, hasta poder lograr la, tener la Cruz de Pie, para todos nosotros, para la gente de Zapala, y para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestra, para toda la gente, ojalá dure muchos años, y muchas gracias a toda la gente que nos ayudó. Ana, otra de las integrantes del Grupo Los Cóndores, y bueno, cumpliendo este objetivo, ya de tener la Cruz en pie aquí arriba del cerro. Sí, por suerte, ya hoy, pudimos lograr el objetivo, venimos hace, ya dos años largos, subiendo material, haciendo todo, haciendo un bingo también, para juntar plata, para el, cuando se comenzó a hacer la Cruz, para poder, hacerle, hicimos un bingo, y muchas cosas más, que vinimos haciendo. Bueno, y por suerte, hoy, gracias a Dios, se logró el objetivo, y espero que la cuiden, que no la rompan, y bueno, y esto es para la comunidad, así que bueno, a cuidarla, y a disfrutarla.